Como parte de la estrategia de sustentabilidad para la cadena Agave Tequila y el CRT, en 2021 se firmó un convenio con el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, el cual se materializó en un vivero para la producción de plántulas, pino y encino. Para el 2023 la producción fue de 57.400 ejemplares, de los cuales 43.400 fueron utilizados para la reforestación del Bosque de la Primavera. Para este año la producción fue de 38.000 y sumadas a las 14.000 restantes totalizan 52.000 plántulas listas para continuar con la reforestación de esta área protegida. Este esfuerzo por mejorar la calidad ambiental se suma a la marca de certificación ARA, Agave Responsable Ambiental. Gracias a este proyecto se ha evitado la deforestación en Jalisco de 15.000 hectáreas de zonas naturales. A la fecha se tiene el registro de poco más de 1.7 millones de litros de tequila bajo el programa ARA. La meta para el año 2027 es que todo el tequila producido en la denominación de origen sea tequila cero deforestación. Cada día un paso adelante en una conciencia de producción sustentable.